Que les den unas ayudas a personas que se quedan en la calle, pues siempre me parece que es siempre de utilidad. El problema está, ¿por qué a tomar Cuxi y a otra gente no? A ver, señora vicepresidenta del Gobierno, esta señora, para aquellos que no lo recuerden, esta señora decía que el dinero público no es de nadie, premio Nobel de Economía, la buena mujer. El dinero público no es de nadie y así se comportan. Le van a subir ustedes, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, le van a subir ustedes mil millones de euros a los autónomos por el gasolio, una injusticia, algo que no existe en ningún otro país. Y estos que pasan no son hijos de Dios. Le van a robar a ustedes el dinero para dárselo a unos señores que a mí no me parece ni bien ni mal. Y en otros casos que se dan quiebras, ¿por qué estos señores no tienen derecho? ¿Van a ayudar ustedes acaso a los autónomos cuando les metan el impuestazo de esto? Pues seguramente no. Pero fíjate que me encuentro ahora porque se ha comentado aquí el tema que, bueno, dices, Almudena, lo que acabas de decir. Mira, te voy a leer esto de César Vidal, que te da la razón. Tampoco considera quien ahora se dirige a ustedes, es decir, César Vidal, que esta sea una cuestión de relevancia especial, dada la grave crisis en que se encuentra asumida España y que cuenta con señales de grave y pronto empoderamiento. Sin embargo, esta cuestión se ha visto embarrada, enredada y manipulada por una izquierda que carece de banderas que enarbolar y de soluciones que ofrecer y que ha decidido seguir utilizando de manera propagandística una guerra que concluyó hace ya más de 80 años. A esta actitud deplorable, moral, política de la izquierda, se han sumado una derecha acomplejada y cobarde y unas nacionalistas que quieren la destrucción de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!